Se llevó a cabo la primera sesión del Comité por la Paz, en donde se busca trabajar para lograr el territorio de paz soñado en la región del Catatumbo. Es una iniciativa que viene desde el año 2017, en el cual a través del Acuerdo Municipal 07 se pudo establecer, ese comité está conformado por 34 instituciones de diferentes ámbitos, tanto religiosos como públicas, privadas y representantes de la sociedad civil. Tenemos en este momento la participación de cuatro invitados que están haciendo seguimiento a la implementación de este Acuerdo Municipal. Diversas institucionalidades hicieron parte de este importante encuentro en el Palacio Municipal. Recordemos que como se ha venido diciendo a través del Gobierno Nacional, una cosa es hacer acuerdos de paz y que algunos grupos al margen de la ley se desmovilicen, y otro realmente es la construcción de paz territorial. Nosotros queremos apostarle a la paz territorial, a realmente generar unos mecanismos de convivencia, participación ciudadana, de que la sociedad civil presente las propuestas y las iniciativas y que encuentre también en los gobernantes ese apoyo a esas iniciativas. Durante los próximos días se tendrán más sesiones de este importante comité para lograr el objetivo propuesto en la región del Catatumbo, la cual se ha visto afectada por el conflicto armado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!